Debido a la inflación que se está viviendo en nuestro país, el billete de mil pesos mexicanos ha perdido un 56% de su valor adquisitivo, lo que antes se podía adquirir con 440 pesos, hoy se adquiere por mil pesos. No es en sí del billete de mil pesos, en sí se debe a un efecto de la inflación, ¿no? Como sabemos, la inflación es el alza generalizada de precios en los bienes y servicios, y el hecho de que se presente una inflación alta en una economía hace que el dinero, bueno, la gente pierda su poder adquisitivo. Con estos niveles de inflación te va a alcanzar para menos que lo que te alcanzaba hace unos meses. Entonces es la razón principal, el tema del alza de precios es el que está afectando al poder adquisitivo y obviamente la pérdida del valor del dinero. De acuerdo con los datos del Coneval, hace 10 años el billete de mil pesos alcanzaba para comprar la canasta alimentaria en zonas rurales del país, cuyo costo era de 860 pesos por persona. Ahora cuesta más de mil 520 pesos. Con el último dato del Banco de México tenemos una inflación del 7.99%, que es la más alta de las últimas dos décadas prácticamente en el país. Y obviamente se obedece a factores externos que son los que han propiciado que veamos estos niveles de inflación. Estamos viendo un efecto en la economía a nivel global de la inflación, bueno, que se derivó de todos los problemas que se suscitaron durante la pandemia. Por su parte, el Banco de México informó que la demanda de billetes de mil pesos se ha incrementado. La mayor solicitud se mantiene en las denominaciones de 200 y 500 pesos. Asimismo, no se tiene contemplado emitir un billete de dos mil pesos, a pesar de todos los rumores. Seguimos viendo niveles de algunos indicadores todavía por debajo del nivel pandémico. Todavía no nos recuperamos y bueno, aunado a estos problemas de inflación, podríamos ver una recuperación ya sea 2024 de la economía mexicana para regresar a niveles prepandémicos. La inflación es la responsable de que el valor del dinero disminuya, porque se encarga de subir el precio de los bienes y servicios, lo que trae consigo una reducción del poder de compra de las familias. Las recomendaciones para la población son evitar aquellos gastos innecesarios en el hogar e invertir en todo caso se pudiera. Sigamos atentos al tema inflacionario. Esto no se solucionará de corto plazo. Podríamos ver una normalización, al menos un punto de inflexión en los niveles de inflación hacia finales de este año. Y sobre todo también la preocupación sería una posible recesión en Estados Unidos que impactará de manera significativa a la economía mexicana. En el tema de que habría menores remesas, habría menores exportaciones, porque como sabemos es nuestro principal socio comercial y el 80% de las exportaciones son las de Estados Unidos. Que inviertan su dinero. Si tienen aún ahorro puedan invertirlo para de alguna manera contrarrestar el tema inflacionario, el poder adquisitivo del dinero, para que no pierda valor. Entonces, los activos como los instrumentos gubernamentales, como los CETES, podrían ser una buena opción para contrarrestar los efectos inflacionarios. Para Adelta Chiapas, Eric Chendomi.